Veámoslo así, cada centro de educación pública es un espacio para la motivación. Un ámbito para despertar las ganas de descubrir, de aprender más. Estamos acompañando paso a paso a nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos para que potencien sus capacidades. Para crear futuro. Es bueno que quieras saber más. Sistema Nacional de Educación Pública. La educación la hacemos todos.